Bueno, son las 4 de la tarde, salí de casa, estoy yendo a buscar el Zipcar para ir al aeropuerto. Lo voy a ir a buscar, lo llego a casa y cargo las valijas, después a buscar a Alicia por su trabajo y vamos para el aeropuerto. Bueno, acá está el Zipcar, es un E-Golf, es un Volkswagen Golf eléctrico. Están muy buenos los autos eléctricos, andan muy bien. Así que bueno, ahora lo voy a abrir, no puedo filmar mientras abro porque tengo que usar el teléfono. Y bueno. Cargué las valijas acá atrás, rebatiendo los asientos, entra todo. Ahí más, ahí adelante. Rebatiendo los asientos en el Golf, entra todo y sobra espacio. Así que bueno, ahora me voy a ir a buscarle a Alicia por su trabajo y salimos para Heathrow. Bueno, ya llegamos al estacionamiento de Heathrow. Ahora Alicia puede buscar unos carritos, que son gratis acá. Y así bajamos las valijas y nos vamos para la terminal, que estamos acá nomás. Esta es la zona de evolución de Avis, porque Zipcar es una empresa de Avis, así que usan el mismo lugar. Acá están bien indicados donde están los carritos, que no quedan muchos ahora. Y ahora estamos con nuestro carrito, y vamos para la terminal. Acá está la piscina de Avis. Acá están los ascensores. Aquí quedé nada. Sí, tenemos que tomar un ascensor. Creo. Estamos en el cuarto, tenemos que ir al cinco. Y nos salimos al nivel cinco, que es donde vienen los autos y dejan los pasajeros. Acá hay un taxi, un black car. Y por acá es la entrada de la terminal. Vamos a ir llevando los carritos. Ahí el auto había que dejarlo ahí. Ahí está el final de la terminal. Y tenemos que ir al extremo sur. Allá al final de todo. Para hacer el check-in y dejar las valijas. Tenemos los carteles que dicen, por ejemplo, ahí, si ven, acá está la seguridad, el acceso a seguridad. Y dice que en el extremo norte hay mucha más gente que en el extremo sur. O sea, si uno tiene que elegir, puede venir por acá y hay menos gente. Como esta terminal también la usa Iberia, además de British Airways. Antes se podía hacer el check-in en cualquier lugar. Iberia, British Airways. Pero ahora Iberia tiene sus propios mostradores ahí al fondo. No sé por qué. Complica más. Bueno, había leído, no sé dónde, que habían puesto estos huesos de dinosaurio en exhibición. Efectivamente, aquí están. No sé qué clase de bicho es, ni dónde lo sacaron. Pero lo que puedo decir es que no está vivo. ¡Vivo! ¡Vivo! La cabecita chiquita que tenía para semejante cuerpo. Bueno, por lo que leí ahí es un diplodocus. Y este particularmente se llama skinny. Mide 6,20 de alto por 12,95 de largo. O sea, un bicho importante, digamos. Pero bueno, qué sé yo. Acá está, mirá. Y está la zona H, es la zona premium para pasajeros de business o One World Sapphire. Y acá vamos a hacer el... Vamos a usar este kiosco para sacar los boarding passes. Pero no vamos a hacer el check-in acá. Lo vamos a hacer en otro lado. Acá estamos sacando los boarding passes. Quizá ahora me pida el mío. Sí. Ajá. Como si no conociera mi pasaporte, ¿no? Hay que poner el pasaporte ahí para que lo lea. Gracias. Nunca viste mi pasaporte, ¿no? Sí, sí. No, no hay que cambiar la B. ¿Querés cambiar? No. ¿Estás contento? Sí. ¿No querés el 1A y el 1B? No hay 1A y el 1B. ¿En este no? No. ¿Hacemos primeros? Sí. Ah. Oh, no. Ah, sí. Qué lindo. Lo vamos a ir a ver a Martín. Uh. Vamos a ser lindos. Boarding passes. Bueno, listo. Y ahora seguimos. Vamos a hacer el check-in por acá. Esto se llama The Gold Wing. Y es la zona donde pueden hacer check-in los pasajeros de First Class. O bien los que son Gold de British Airways. Ni siquiera los que son Emerald, creo. De... De otra cosa. De otras aerolíneas. Acá son ultra amables siempre. Y no podés llegar acá, lo más tranquilo. Hello. Thank you. Y siempre hay un mostrador libre para poder hacer el check-in. Aquí están nuestras balifitas. Entonces acá la señora hace... Típico. Está la más livianita que piso 16. Y esta creo que es la más pesada que pesa 20. Es la más grande, por lo menos. Me parece que es la otra la más pesada. 20. Y ahora pasamos por esas máquinas. Donde se escanea el boarding pass. Y a la vueltita está seguridad. No hay nadie. Así que vamos a pasar inmediatamente. Obviamente por ahí no puedo filmar. Así que hasta después. Bueno, ya estamos del otro lado de seguridad. Allá ya se ve la pista. Y ahora vamos a ir para el lounge. El acceso es directo por este pasillo. Vamos a poner un vistazo de seguridad. Y ahora vamos por aquí. Con estas pantallitas. Y llegamos directamente al lounge. Unas pantallitas. Llegamos al... Gallery's First. Que es el lounge de First Class de British Airways. Acá hay un caballo que siempre nos recibe. Mr. Ed. Welcome. Acá tenemos el lounge. Poca gente hoy. Ahora vamos a pasar. Y mostrar más detalladamente. Bueno, y vinimos acá a la terraza. Que no es afuera. Pero es como si fuera la terraza. Porque está en una parte del edificio. Que solamente está en la pared de vidrio. Vamos a sentar acá. No vamos a oír cara acá. Alguien estuvo tomando champagne. Quiero me voy a ir a buscar algo para comer. Acá tienen... Algunas revistas. No es como antes. En las buenas épocas. Acá había una cantidad de revistas. Todas las revistas que estaban en los kioscos. Los últimos números. Y ahora son solamente... No sé. Promociones y cosas que no le interesan a nadie. Lo que sí tienen son los diarios de hoy. Pueden ir a buscar. Se pueden ir a buscar allá. Bueno, y acá. Acá hay vino. Lo que le gustan los vinos. No es mi caso. Pero... Yo voy a venir acá. Servirme... Todavía queda algo del afternoon tea. Y me voy a servir scones. Con... Strawberry jam. O sea, dulce de frotilla. Y finger sandwiches. Un pasturazo. No hay aluna. Así que este es mi afternoon tea. Finger sandwiches. Este es de huevo, mayonesa. Cress, que es verro. Y este es jamón, mostaza y... No sé. Alguna verdurita. Y los scones. Uno con pasas. Otro sin nada. Y... El dulce. Que lamentablemente no es tip 3. Se nota a la legua que no es tip 3. Parece dulce de zapallo. Pero bueno. En el avión sirven tip 3. Pero... Pero acá no. Y... Bueno, no tomo té. Pero me tomo una coca cero y diet. Bueno, como antes me había olvidado de traer la... Plotted Cream. La crema. Me voy a tener que comer otro. Que hay que sacrificarse. ¿Qué voy a hacer? Y bueno. Ahí voy. Ya está entonces. Le puse... La crema. Primero y después el dulce. Que si se come el scone. Con dulce y crema. Bueno, acá estoy en la zona de... Donde se sirve la comida. Restaurant, digamos. Ya no queda nada. No hay nadie. Es raro. Hay poca gente hoy. Usualmente a esta hora, aunque ya tarde. Y ya quedan pocos vuelos. Suele haber más gente. Bueno, ya sacaron casi todo. Acá quedan algunas comidas calientes. Pero bueno, voy a comer en el avión. Así que no voy a agarrar todo esto. Este pollo parece que está bueno. Albóndigas. Papas, arroz. Fish cakes. Lideros. Hacemos a mis porotos con... Ah, garbanzos. Hizo de garbanzos. Por favor. Nadie. No hay nadie. Muy inusual. Acá tienen latitas. A ver, ya son... Chibiot. No sé. Esta Cornish Pale Ale. Ah, esta británica. Acá Heineken. Sí. Heineken. Clásico. Esta... Tiger. Es este... ¿Cómo se llama? Tiger es India. Amstel. Clásico. Viene de Bélgica, si mal no recuerdo. A ver... Además son las mismas. Y acá... La de No Importa a Mí. La de Ociosa. La Fanta. La Fanta tiene un gusto muy distinto al de Argentina. No sé por qué. Nada que ver. Coca Cero. Coca Común. Diet Coke. No me gusta mucho el Ginger Ale. No me gusta mucho el Ginger Ale. Esta es tonica. Tónica Agua tonica La misma marca del otro Fibre Tree El agua tonica es muy importante en este país porque con eso se prepara el Gin & Tonic que es como de unas bebidas así que... hay gente que no puede vivir sin su Gin & Tonic cada día y bueno, ya estamos yendo del Lounge para la puerta el vuelo sale de la terminal satélite B así que hay que tomar el trencito acá hay más caballos este es caballo-lámpara acá salimos del Lounge acá están los dragones y acá hay una exhibición de vestidos de Aniston Temperley de Temperley mira que está libre claro Temperley viene después de... como es? Kilme Temperley este es un vestido de Faraona este es un vestido de Faraona este es un vestido de Faraona que cuida de entrada que cuida la entrada este es donde estuvimos antes restauran y ahora vamos a bajar por la escalera mecánica vamos a dejar este señor que baja un poco así que tenemos una mejor vista esta es la zona donde está en el terminal 5 donde están los negocios más lujosos Fortnum & Mason Bottega Veneta creo que hay un... Volgary Louis Vuitton Burberry Paul Smith W.H. Smith y ahora vamos por acá acá nomás están los ascensores que nos llevan al trencito que nos lleva a la terminal B la 5B este es el local de Louis Vuitton limonono todo es muy lindo yo no sé si alguien compra alguna vez algo acá o sea por más que tenga la plata creo que lo compras en otro lado pero bueno que se yo acá hay muchos asientos allá hay un local de comida sushi comida japonesa ahí arriba está el local del Gordon Ramsay Plain Food Plain Food nunca fui ahí alguna vez voy a tener que ir estas escaleras también se pueden tomar para ir hasta el tren pero se tarda más es mejor ir por acá hay un ascensor lleno y ahí viene otro ascensor vacío ¿Llegamos? ¿Llegamos? ¿Llegamos al ascensor? ¿Qué dicen? ¿Llegamos? ¿No llegamos? ¿Llegamos? ¿No llegamos? ¿No llegamos? ¿Llegamos? hay que apretar el menos 4 no el menos 4 es el gateway el menos 2 ok 3 hay que apretar el menos 4 hay que apretar el menos 4 que está en él lo que está encontrado los 3 y los 3 el 6 Y llegamos a la estación del trencito. Acá hay una señora en dos dimensiones que habla. No sé qué dice. Mirá, dos dimensiones. Acá lo que hay que hacer es ir adelante de todo. Porque el primer coche o vagón llega justo donde están las escaleras mecánicas para subir. Así que hay que ir adelante de todo. Vamos por acá mejor. Bastante gente porque no viene muy seguido este tren. Estás acá sacándose selfie con la boquita. Acá está bien. Usualmente todas las tripulaciones vienen acá adelante porque saben que tienen caminomeras. Llega el tren. Obviamente llega con gente que está arribando. Por lo tanto hay que esperar que ellos salgan. Para acá abran estas puertas porque la idea es que estén separados. Esa gente llegó recién al Reino Unido y no pasó por migraciones todavía. Entonces no puede ser que pase que salgan de este lado porque salen de este lado. Entonces... 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 Hay una persona que revisa que no quede nadie en el tren. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No le puedo centrar... Un trencito. Bien. 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 Aquí hay parte de una tripulación. Bien. 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 a las puertas B terminal B como ven acá estamos cerca de las escaleras mecánicas acá hay un capitán y un copiloto quizá el ascensor sea más rápido pero por las escaleras se pueden ver los aviones porque el primer piso es a la altura de la pista justo en el primer piso se veía la pista pero no había nada no había nada así que no había nada para ver acá que estamos más arriba puede ser que ya está acá estamos en la terminal 5B que es mucho más espartana hay algunos negocios pero no tanto ni tan grande hay un lounge de British Airways un galeries y nuestro vuelo sale de la puerta B43 o sea para el otro lado o mejor dicho no y más adelante hay una Starbucks y no sé qué más pero no mucho un lugar de valijas otra cosa rara ¿quién compra una valija en el aeropuerto? o sea viniste al aeropuerto sin valija con todo suelto y te compras una valija no sé bueno acá llegamos al embarque para Buenos Aires vemos el cartel a ver no sé si están embarcando todavía no sé si están embarcando todavía si o sale al revés después lo voy a cambiar en el espejo pero si ahí está el cartel que indica Buenos Aires así que ya vamos a estar embarcando dentro de poco nosotros tenemos zona 1 ah si ahí alguien todavía no empezó pero vamos a ponernos por ahí así yo estamos más cerca la apago facilíamos un poco acá hola hola ¿y? ¿crees que pregunte? ¿que pregunte qué? si ya llamaron los de prueba ¿y no ves que no? acá hay una cola ah ok hay mismo prueba y que hay cola y no ves vamos a pasar por el control y ahora bajamos directo hacia la puerta del avión recién recién dijeron autorizaron el acceso que se yo pero eso significa que seguro ahora tenemos que hacer fila en la manga porque siempre hay algún misunderstanding o algo así está fresco acá bueno acá está no sé si se llega a ver el nuestro triple 7 el IMMB que tiene internet así que vamos a ver qué onda la internet en el avión vamos a ver Acá estamos, por subir, si entrega, por cabin crew, customer service manager. Vamos a este asiento, son los dos primeros, yo tengo dos A, no hay uno A en este abuelo, así que mi asiento es este. Bueno, este es el asiento de business de Newtish Airways, un poco angosto y no hay mucho espacio para poner cosas, pero bueno, es cómodo, se puede viajar bien y se puede dormir muy bien sobre todo. También me trajeron wash bag, una botella de agua, auriculares que cancelan el ruido. Yo nunca los uso, busco los míos. Y acá de White Company tienen el colchoncito y la... ¿cómo se llama? Planket. Sí, es mi frasada. La frasadita. Que viene acá que también no hay donde ponerla, así que va. No hay donde poner el agua, no hay donde poner eso. El único compartimiento que hay es este, acá abajo. No sé, entra una laptop o un par de zapatos o algo así, pero no mucho más. Así que ahora voy a poner la botellita de agua acá. El amenity kit acá. Los auriculares acá. Esto se lo manda para... Y esto, no sé dónde lo voy a poner. Encima yo raramente uso la... la... la frasadita esa. A ver qué hay adentro. Oh, mirá. Bien estrellado, eh, para verlo. Con los dientes. No, no, no. Cómo no, si no con qué lo voy a poner. Claro, tiene como una especie de colchoncito. Sí. Trazada. Esta vez vendría a ser como un colchoncito. Un cubre colchón, sí. Sí, este es el cubre colchón. Sí. Esta es la mantita. Y esto es un dubetito. Un dubetito, sí. Todo que no hay donde ponerlo. Durante el viaje, ¿no? Mucha gente lo pone arriba en el porte de equipaje. Y eso es una buena idea. Bueno. Y hasta la almohada, también no hay donde ponerla. Muy bien. Y el menú de hoy es 5. Muchas gracias. Solo llenamos el horno al horno. Así que no tenemos que esperar. Gracias. Ah, esto es nuevo. Ah, mirá. Es como en otras aerolíneas. Hay un formulario para llenar con el desayuno. Como iba diciendo, esto es nuevo. Como en muchas otras aerolíneas, te ponen para que pidas el desayuno desde antes. Ah, en español. Muy bien, ¿eh? Espera ahora que hagan esto. Acá tenemos el menú. A ver qué hay para cenar. Vamos a la parte que está en español. Cena. Aperitivos. Sopa de espinacas. Terrina de pollo y hongos silvestres. Bife de lomo, pechuga de pollo, tortellín y ricotta. Un menú se exprimieron en el cerebro. No me gusta nada. Bueno, ya está el embarque completo. Ya sacaron la manga. Ya se ve un poco. Y en cualquier momento nos vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé qué hora es. A ver. Diez y media. O sea, ya estamos en... Ah, justo ahí está el push. Pushback. Mirá. Justo. Cinco minutitos tarde. Pushback. 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 Bastante puntual. Se podría decir. Acá vienen las... Los cabin crew te abren la pantalla porque pasan el video de seguridad. Así que... Ya me habían traído antes un... Un vaso de agua. Antes te daban jugo. Podría elegir entre agua y champagne. Pero bueno, champagne me tomo así que... Me pedí agua no más. Que no tiene mucho sentido. Antes daban jugo también. Te podrían... Preguntar qué querés. Cómo hacen en Qatar, por ejemplo. Pero bueno. Estamos esperando el turno. Acá al lado un 187 de Virgin. No se ve nada. No lástima. Creo que nos toca a nosotros ahora. Ahí está despegando el 187 de Virgin. No se ve nada, por supuesto. Ya es tarde. Y Heathrow termina las operaciones a eso de las 11. Y son las 19 pasadas. O sea, ya suena la campanita que nos toca a nosotros. Es igual mucho. No se va a poder ver lamentablemente. Ahí había un... Que es Aeroméxico. Pero nosotros estamos los próximos. Una vez así. Nos toca a nosotros. Estamos en la pista. se ve la terminal de donde venimos eso ahí se enfoca no se enfoca nada bueno, vamos acá, Toga 787 Avianca rotación bueno, me trajeron una bebida y un platito con nueces pero no me las comí bueno, justo cuando me las trajeron estaba entretenido con un Instagram Live así que no filme eso, está en Instagram pero bueno, ahora estoy esperando que traigan la cena llegó la comida esta es una terrina de pollo ensalada de col huevo verde pancito acá hay manteca y esto es vinagreta para ponerle a la a la ensalada vamos a ver qué onda esto el plato principal son estos tortellinis con salsa y espárragos vamos a ver qué onda la terrina estaba buena lo anterior la entrada vamos a ver esto las aceitunas las aceitunas no las voy a comer porque no me gustan las aceitunas no las voy a comer el desayuno no se mataron mucho con la fruta tenemos un licuadito una compota con cereales y yogur una media luna esto es lo más importante dulce de frutilla chip tree muy importante sin esto no se puede beber y unos cachitos de fruta que se ve que le sobraban de noche y lo pusieron acá bueno vamos a comer esto acá Alicia pidió té en vez del licuado lo mismo pero con té este es el plato caliente del desayuno que es un full english breakfast con serchicha hongos bacon o panceta medio tomate huevo revuelto y esto como se llama hash brown que es papa rallada no rallada molida rallada con huevo y frita riquísimo lo más rico de todo vamos a probar bueno ahí estamos por cruzar el río de la plata recién el capitán dijo que íbamos a cruzar el river plate y todos aplaudieron ya acaban de anunciar que faltan 20 minutos para aterrizar no sé dónde nos toca mierda ya volando sobre argentina no sé dónde estamos zona sur y ahora damos la vuelta para y ir hacia aceiza y ir hacia aceiza estamos dando la vuelta para quedar en final a aceiza recién vimos pasar el 787 de norwegian ya que estaba en final que estaba aterrizando que estaba aterrizando casi y acá está esta laguna no sé qué es hay un riacho también después vamos a ver qué es en el en el google maps así tenemos en el google maps ¡Suscríbete! 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 Y acá llegamos al lado del 787 de Norwegian El Joan Miró Ahora tenemos todos los pasajeros de Norwegian adelante nuestro Para migraciones ¡Uy! ¡Qué frenadista que pegaste, eh! Bueno Bueno Empezamos Ahora se va a apagar la señal Ahí está Ya no puede apagar Estamos esperando todos para Desembarcar Ya creo que la manga está colocada Así que en cualquier momento abren la puerta Así que en cualquier momento abren la puerta Estamos saliendo ¡Suscríbete! 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 Esta Norwegian ¿Qué? 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 ¿Puedes hacer vos también? ¿Y eso que hubiera condicionado? Gracias Muy bien Caminar bastante acá, eh ¿Cuánto más hay que caminar? Los tanzas hacen los cancheros porque vienen con un 747 Acá llegamos a Migración Está terrible esto Claro, llegaron 43.000 aviones antes que nosotros Así que... ¡Hola! Seguimos en Migraciones No sé por qué tanta gente y tan lento todo acá No sé por qué se tarda tanto realmente, hay mucha gente atendiendo pero... Increíble Increíble Y ni siquiera había aire acondicionado, hacía mucho calor Los precios del free shop, un afano En fin Llegamos Llegamos A ver... Afuera dijo Afuera Vamos directo afuera Y bueno, ya llegamos A mi hermano A mi hermano me está esperando afuera Así que... Listo Ya trajo Ac Henmayo Ta Día Y En 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 Ex Gracias.